No lo hago por dinero A ritmo de bombo y caja Me suda la polla que te gusto o no Y ahora entro yo con lo opuesto Yo por supuesto con más técnicas Yo en mis textos que presupuesto Tiene el banesto Con más líricas que páginas Tiene un libro abierto Y estarse atentos mantengase despiertos Yo entro sediento Yo me encuentro inquieto Porque parto la pana Porque acierto si convierto yo Príncipe en rana Y a la querida de tu novia Y en una puta barrana Esas que tienen la regla Y se la desayunan por la mañana ¿Por qué? Porque me da la gana Pues pa' jugar a este juego Puedo ponerle cojones y ganas Para mí esto no es un pasatiempo Son huellas de mi existencia Que dejarán constancia Tras pasar el tiempo Como Bruni la dejó en el tempo Y esto es una introducción breve Yo destino el estilo del que tú bebes A mí me gustó mucho esta base Pues aquí la tienes Y en forma de guitarra Como el cuerpo de las mujeres Con el cariño de un niño Que ha perdido un niño Y espera ratocito Pérez contra más Te dan Y tú más quieres Y te seré breve Con esto empiezo yo Mi maqueta No me vengáis de pureta Y pues conozco la receta Tú y tus colegas Haceizofilia y en la malla Eta y vino Julián Y vino con las maletas A quedarse Y esto no es una moda Y además Pa' que tanto palique Que los jodan Yeah Que los jodan Eso es lo que hay No busques más Hijo de puta No busques más No busques más No busques más No busques más No busques más